Bueno, rápidamente con las noticias, la Cámara de Diputados aprobaron las modificaciones hechas por el presidente Enrique Peña Nieto a la ley 3 de 3. La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 346 votos a favor y 82 en contra, el dictamen de la minuta del Senado sobre observaciones parciales que el Ejecutivo Federal presentó a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3. Su discusión inició poco después de las 12 horas con 30 minutos, luego que el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, declaró formalmente instalado el segundo periodo de sesiones extraordinarios del segundo receso del primer año de esta 63 legislatura para abordar este tema. A nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, su presidente, Rogerio Castro Vázquez de Morena, fundamentó el dictamen que los diputados de esta instancia parlamentaria aprobaron y resaltó que se eliminaba la obligación de los particulares para presentar su declaración patrimonial y de conflicto de interés. Por esto, aunque esté o no de acuerdo con las propuestas del Ejecutivo, lo que tenemos que poner por delante es lo democrático, lo honesto, lo legal, lo responsable y lo político, vistos como ejes de transformación. Actuemos en consecuencia y no permitamos que ganen los vicios del poder. En la serie de posicionamientos, el diputado del PRI, Jorge Enrique Dávila, señaló que la sociedad, a través de la iniciativa ciudadana, la academia y las distintas fuerzas políticas, participaron en un ejercicio de parlamento abierto, lo que permitirá transitar hacia un Estado más transparente. El sistema nacional anticorrupción constituye, a su vez, reformas de la más alta envergadura, pues su aprobación fue el resultado de un parlamento abierto, donde la sociedad, por medio de la iniciativa ciudadana, la academia, el sector privado y las distintas fuerzas políticas, tuvimos la posibilidad de realizar propuestas e incluso participar en discusiones durante todo el proceso legislativo. En su oportunidad, la diputada del PAN, Mayra Angélica Enríquez, celebró las observaciones del Ejecutivo Federal, no obstante, lamentó que no se tomen en cuenta las deficiencias en la redacción del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En Acción Nacional celebramos esta acción, por supuesto, porque desde esta tribuna se los advertimos, se los dijimos y el tiempo nos dio la razón. Respaldamos la realización de este periodo para atender la adecuada, aunque incompleta, decisión del presidente sobre el contenido de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Informó Roberto José Pacheco. Al respecto, y por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto se congratuló por la aprobación de las modificaciones a la Ley 3 de 3. Señaló que en breve promulgarán el paquete legislativo para la lucha contra la corrupción. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!